El es cuadradito, muy tierno y muy bonito El es impulito, moquero y envidioso El es niño bueno, el otro es un enfermo El es aplicado, el otro es un tarado Compañero malviniente, inocente, pericuente, eso siempre será Wearing Sushi Pack, can you hear us? How about now, is this better? Are we getting from here? Are we getting from here? Are you good? Now it is Me persuasionally ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!